¡Suscríbete al canal! Me parece demasiado pronto. Que pongan por ahí, porque es un anuncio de las Chronicle Quests, que pongan por ahí ¡Gástate 5.000 tickets si quieres conseguir subir un personaje en el Transcendence! ¡Por favor! ¡Menos tickets! Tengo que estar más o menos abriendo esto... ¡Aquí! ¿Qué no? ¡Aquí! ¡Ah, mira! ¡Ah! Que funcionaba así, que es bastante imbécil. A ver, ¿qué enseñan? Estas pantallas en la izquierda y estas pantallas en la derecha. Ese señor siempre está ahí. La silueta esa, yo no sé quién es. Es una duda que me carcome. Por favor, ¿usted quién es, señor? ¡No! Me cago en la mar, que he fallado una burbuja del... ¡No sé qué es esto! Voy a sacar el traductor. Y... ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Míralos! ¡Let's fucking go! Ese es el personaje, este es el banner de mitad de mes. Y es el 16, por lo tanto será el 15, por lo tanto dentro de dos días. Mañana, stats y skills y gameplay. Y aquí, pues nos volverán a dar stats y skills y gameplay. No sé qué cada personaje es. Voy a buscarlo. Reddit. ¿Están los stats y skills ya? Es mi pregunta. Están los stats y skills? Respecten afección, se llama el banner. Están stats y skills? No, ¿verdad? No. ¡Ah! Perro, no están. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Los gameplays, los gameplays! ¡Ahí, let's go! ¡Ahí, mamá! ¡Gameplays! ¡Ah, gameplay! 786 de SP. Obviamente, personaje con Frenzy. Killer Arancar y otro main Killer Arancar. Por favor, ya, dejadlo en paz. Es Soul Reaper Killer Arancar. Ya tenemos a Ikaku, ya tenemos al nuevo Toshiro. Por favor, vale ya. Nada, esta señora ya no me interesa. Pone barrera con el segundo Strong. Paraliza con los Strongs. Menos el segundo. El especial paraliza. Y es full range. Vale. Pero main Killer Arancar, tío. Otra vez. Otra vez. Eh, no. Con el especial no cura y con el segundo Strong tampoco cura. Con el segundo Strong mete barrera. Eso es un... Es como la unojana de past. Solo que, pues, para SP. ¡Ay, no he visto el link! ¿Qué link tenía? ¿Tenía algún link? ¿Tenía algún link? ¿Personaje doble? Sí, creo que sí. Eh... Bueno, tiene debilitator de 5 segundos. No, no vale para PvP. Eh... 40% de Devastation. Voy a suponer. 20% de Bruiser. 20% de Berserker. 20% de Havok. Estoy suponiendo. Sprinter. El link ese no sé qué coño era. No, no, no. Sí, el link ese es Frenzy. Veremos. Veremos, veremos, veremos. No, aún no han empezado ni con Rukia. Están con esta señora. Veremos tema de Strongs. ¿Cuándo cae el vídeo del KOF All Stars? Cuando me apetezca. ¡Vale! ¡Gameplay! 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 Vale, ataques normales molan. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Ataques normales molan. Son bastante rápidos, eso sí. Pero es un personaje de SP, así que... ¡No! La barrera... ¡Qué bueno! ¡Es Tecla Rukia! ¡Uh! El primer Strong está bien. El primer Strong está bastante, bastante bien. Pero yo digo, es otro Mindkiller Arancar. ¡Qué agonías! El primer Strong está muy bien, me gusta mucho. ¡Ah, el tercer Strong está chulo! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Está chulo! ¡Está chulo! A ver, no os van a sacar personajes nuevos. No os van a sacar personajes así súper mega hiper rotos. Los personajes de mitad de mes, tened en cuenta. No son collab... No son banner para que la gente se gaste la pasta. Ya está. Y encima es... Mindkiller Arancar. ¡Es que... ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Ay! Y Sane collab con Dokkan Battle. Esta señora se curaba. Vale, mira. Estos dos que son seguramente tag team de estos de cambio. Esto es interesante. Estos son interesantes. ¿Qué cuida la hija de puta esta? ¡Ah! Con el daño que hace. ¡Ah! ¡Tienen animación! ¡Gracias! ¡Tienen animación! Speedkiller Soul Reaper... ¡Vale! ¡Vale! ¡Tienen animación! ¡Míralos! ¡Gracias! ¡Thanks! No son tag teams. No son tag teams. Son duales. Homura y Shizuku no tienen doble killer. Jin-Jan no tienen doble killer. Son los dos full ranger y los dos paralizan con todo. Vale. Tienen frenzy. Decidme que tienen frenzy. ¿100% de qué? ¿Qué coño es eso? ¿100%? ¿100% de qué? ¿100% de qué? ¿No tienen frenzy? No me jodas que no tienen frenzy. Sí tienen frenzy. Vale, vale, vale. ¿100% de qué? De... De... Es... Es un... Reducción de algo. ¿Pero reducción de qué? ¡Pero tienen animación, tío! Que esto... Homura y Shizuku no tenían animación. Eh... Jin-Jan no tenían animación. Aquí. Porque se ve que gasta muchos recursos. Pero por fin los han hecho con animación. Last Ditch. No... Es una inmunidad. Last Ditch no creo que tengan estos dos. Y no ha vuelto a mirar el Soul Trade. Cago en la puta. ¿Cuál es el Soul Trade de estos dos? O sea, el Link. Pintan bien. Ah... jajaja. Jajaja... Es muy... Es muy, es muy... Está en puta madre. Esta es estática Ojo Está quieta Mírala No se mueve nada Ojo Primero strong Vale El giapporan ese Segundo strong está bien Vale Ya digo, este no va a tener un full rank Ni nada por el estilo Porque el segundo strong es un cambio Segundo strong Vale Bien, cambias al otro Sigue sin moverse A ver, el personaje es exactamente igual Solo que tiene pues la mecánica del cambio Primer strong Lo mismo Segundo strong que no sea lo mismo, por favor Ay Que bien lo podíais haber hecho Ay Ay Joder Podíais haber hecho de puta madre Pero he preferido hacer lo mismo dos veces Ay Bueno No me quejo Si la otra fase hubiese sido melee Aún tienes el La cosita esta Pero de que es melee el otro Pero no es melee Ay Ojo Se ha bloqueado Let's go Ay Me Sí Me Bonito Gracias por ese follow No No, pero está bien Por lo menos Por lo menos Ha quedado con la animación El personaje Que lo de antes No tenía animación Vale La buena La que todos queremos ver La rukia La buena Estaba asustado que hubiese sido Arancar Pero no lo es Paraliza con el segundo strong Full Freeze Una inmunidad Que voy a suponer que es inmunidad al freeze 14 de richards Y Obviamente Friend Son exclusivos No La rukia está sacando el pecho que no tiene La verdad es que sí La posa es un poco Full rangle Los tres personajes son full rangle Ojo Muchas gracias Galeguino Por esa suscripción Bienvenido Y gracias por gastar el prime En este canal Técnico Tengo chico full brain Pero not bad No, no, no Miedo Hubiese tenido Si hubiese sido killer arrancar Pero no Está bien No lo vuelvas a hacer El día que te suscribas En este canal No lo hago Está chulo Full rangle Vale Esta sí se mueve ¿Veis? Pum Y ese da un pasito Mejor espero al tirar o no A ver No Es un personaje premium Son personajes premium No Da igual Que tiréis o no La verdad Tirad si necesitáis alguno En concreto Kisane Tiene Estamina recovery Estamina recovery Ah, el tercer strong Es full rangle Y es bastante rápida Eso sí Bastante, bastante rápida El primer strong Es bastante meh Ningún vortex Nada No ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya está.